¡Suscríbete al canal! En mi jardín florido de tantos amor, eres tú la más bella de todas las flores Tu amor es como un sol que pegue en mi ventana, mi alumna me acaricia todas las mañanas En mi jardín florido de tantos amor, eres tú la más bella de todas las flores Tu amor es como un sol que pegue en mi ventana, mi alumna me acaricia todas las mañanas ¡Qué lindo, qué lindo! Es el ritmo y el estirón del grupo, la abranza de la estrella del sol En mi jardín florido de tantos amor, eres tú la más bella de todas las flores Tu amor es como un sol que pegue en mi ventana, mi alumna me acaricia todas las mañanas En mi jardín florido de tantos amor, eres tú la más bella de todas las flores Tu amor es como un sol que pegue en mi ventana, mi alumna me acaricia todas las mañanas Tu amor es como un sol que pegue en mi ventana, mi alumna me acaricia todas las mañanas Yo vivo enamoradito de tus encantos Yo vivo enamoradito de tus encantos Yo vivo enamoradito de tus encantos ¡Lindo! Yo vivo enamoradito de tus encantos ¡Te centro palabranza! ¡Así!